qué tal esta cabecera muchachos muchachas quedó espectacular es una combinación de tablero aglomerado mdp de 15 milímetros con listones y bolillos de madera sólida en la parte superior e inferior utilicen unos listones de 4 x 3 los bolillos son de una pulgada de diámetro en la parte superior ubique un bolillito de tres octavos para que me cubra la luz led neoflex de infinita que le ubicamos en la parte superior como son bolillos y listones de madera sólida debemos primero lijar debemos de dar obviamente un ensamble con pre flex pegante para madera base agua y también debemos darle acabado debemos protegerlo con impra en este caso impra en color o ya que es para interiores quedó bacano no vea espectacular ahí les dejo el plano muchachos y muchachas para que saquen pantallazo y se hagan el suyo mejor dicho se paren en la casa con esto no no